A todos nosotros nos encanta la historia, las historias de amor, con final feliz por supuesto, ¿no? Y en esta historia hay una historia de amor que no sabemos si va a tener final feliz o no va a tener final feliz. Aunque yo creo y pronóstico que de final feliz no va a tener absolutamente nada. ¿Y de quién estamos hablando dentro de esta historia? Y todo el mundo se lo dijo, ¿ah? Pero todo el mundo le advirtió, los seguidores le dijeron no estés con la ratesca apocalíptica, él comenzó a decir que hacía lo que se le daba la gana, las seguidoras se le fueron a Clovis Nienaut porque supuestamente ella era el amor de su vida y la gente le decía que eso jamás sería así. Así que por ese lado, esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado, siendo fin de semana prácticamente, viene a su canal. Porque nosotros estamos un poco intrigados de qué cosa está pasando con Clovis Nienaut y justamente la ratesca apocalíptica porque se suponía que esa era la pareja del milenio. Se suponía que ellos eran el amor hecho realidad de tantas parejas que no se pueden unir. Y se suponía que iban a estar juntos hasta que la muerte los separe, pero todavía siguen vivos y creo que ya se separaron. Así que por eso yo digo, ¿dónde demonios están? Y estoy totalmente desesperado porque los quiero tratar de ubicar para ver si realmente son felices, si comen perdices, si todo lo que todo el mundo le dijo se va a hacer realidad o no, pero yo creo que sí. Desde que esa se fue a los Emiratos Árabes y después estuvo en algunos desfiles importantes en Europa ella se perdió prácticamente y lo dejó al otro tirando cirunta dentro de su misma plataforma donde él le escribía y ella pasaba por alto los mensajes que él le mandaba y Clovis Nienaut recibía respuesta no de ella, sino de las seguidoras de ella que le respondían a él Un arroz con mango realmente, un arroz con mango. Pero también quiero decirle al público que su comentario es importante dentro del programa. Un like siempre viene bien y nosotros aquí contentos y felices de saber de que esta parejita como que va tomando forma y parece que aquí hay divorcio y separación. ¿Qué es lo que va a pasar? Ay, solamente el tiempo lo va a decir. Y después nosotros dentro de la transmisión le vamos a decir a él cuando se separen porque eso no va a durar te dijimos, te dijimos y te dijimos y así, tal cual. Así que vamos a cambiar el tono de la música, no de la información esto parece que calienta pero a raíz de qué? De una supuesta separación que todo el mundo comienza a rumorar y que la parejita no va a ser muy feliz, ¿no? Como nosotros habíamos pensado eso de que se metían dentro del mar al estilo de boda esponja y él les sacaba un este les sacaba un deseo de amor todo eso parece que se ha ido al demonio ¡Qué barbaridad! No, que ella es cristiana Ahora cualquiera puede ser cristiano la verdad es que me voy a decirle si esta puede ser cristiana así como la vemos entonces cualquier persona sobre la paz de la tierra puede ser cristiano en estos tiempos, ¿no? Así que presten mucha atención a lo que nosotros vamos a decir dentro de este programa porque el programa obviamente va a prometer a raíz de lo que voy a decir el día de hoy y no me digan pincha globos de agua fiesta ni nada que se le parezca a mi querido público ¿Ok? ¡Empezamos! Clovis Nienaut no suena últimamente y tampoco truena y se ha comenzado a rumorar que pues estos están separados ¿Qué fue lo que hice yo? porque como yo soy bien curioso a mí me encanta el chisme me metí a la cuenta oficial de Instagram de Clovis Nienaut y dije vamos a ver si aquí hay pues un poco de acción entre la ratesca apocalíptica y Clovis y si ellos han colgado algún video o algo que realmente nosotros podamos tocar dentro de la transmisión porque recuerden que en algún momento él se hacía bromas con ella y la ponía como la ratesca apocalíptica dentro de sus de sus plataformas digitales y encontré un video que fue publicado el 30 de septiembre de este año o sea hay un video en la cuenta oficial de Clovis Nienaut donde aparece con Aleska Génesis el 30 de septiembre septiembre octubre ¿Qué estamos en octubre hoy día? estamos 18 de octubre o sea hace más de más o menos 20 días que ellos no publican absolutamente nada pero nosotros nos preguntamos ¿ese video fue publicado grabado inmediatamente y publicado o no fue así? porque recordemos que ella estaba en Europa y estaba en los Emiratos Árabes estamos 18 de octubre han pasado casi 20 días y no hay absolutamente nada más de ellos dos aparentemente el video fue publicado después de entonces dije yo pues si no hay nada allí tenemos que entrar a las historias de Instagram y en las historias de Instagram nosotros podemos saber más o menos cómo va la situación ¿no? me metí a las historias de Instagram de Clovis Nienaut y déjeme decirle que le tengo una mala noticia él está más solo que perro sin huesa ya lo habíamos visto solo cuando ella se fue a desfilar por las Europas caminando él por Nueva York él sigue solo dentro de las historias y yo dije ¿dónde está la ratesca apocalíptica? entonces me metí a la plataforma digital de Instagram de la ratesca apocalíptica porque yo dije de repente en la plataforma de pues Clovis no hay absolutamente nada y en la plataforma de ella sí y encontré un video el último video que fue publicado de ella con Clovis cuando hizo el lanzamiento más o menos de este perfume que ella decía que era la sensación que valía como más de 100 dólares pero en oferta valía 99 dólares y todo lo demás y su publicación de ella fue hecha el primero de septiembre del primero de septiembre al primero de octubre es un mes y del primero de octubre al 18 de octubre es un mes y medio y un poquito más o sea ella no tiene ningún video nada que se le parezca como un mes y medio después de su larga partida entonces yo dije pues en las historias de Instagram voy a encontrar algo súper interesante lo voy a encontrar a los dos súper juntos abrazados tortolitos no la encontré a ella abrazando aquí al perro al mismo perro que en algún momento cuando ellos dos hicieron un en vivo y el perro se le había atorado su caquita ahí en su anillo y él fue y lo limpió y lo lavó y todo lo demás al perrito y decía que ella no lo quería hacer ¿no? porque tenía asco del perro y lo hizo Clovis pues resulta que el mismo perro que estuvo dentro de la historia y una controversia el mismo perro moviéndole la cola a la lesca apocalíptica o a la ratesca apocalíptica y Clovis brillaba por su ausencia no sabemos si estos dos tórtolos están juntos pero si en caso continúan juntos lo que nos queda clarísimo dentro del programa que allí se han juntado el hambre y la necesidad pero ¿por qué motivo yo estoy averiguando toda esta situación? porque resulta que apareció a Lesca Genesis en su plataforma digital que no movía hace mucho tiempo en Instagram y allí nos contó que ella se estaba mudando sí y nos contó a todos nosotros que ella no encontraba ayuda para que le ayuden a hacer la mudanza tanto así que se le ve en el video que ella coge el camión de la mudanza y ella se pone de camionera y se pone a manejar entonces nosotros nos preguntamos ¿y dónde demonios está Clovis ni en out dentro de la historia? se supone que el camionero debería de ser él y no ella aparentemente en el video parece que ella se está mudando de departamento me digo me pregunto ¿no? no lo sé yo pregunto nada más ¿acaso se fue a vivir con Clovis el desempleado de la historia? porque a raíz de que este se metió con esta y a este le ha llegado la saladera no le salió la visa de trabajo para poder trabajar en los Estados Unidos a raíz de que la otra la quiere meter prensa en México a raíz de que se averiguaron seguramente pues la policía y todas esas cosas que ustedes saben cuando te quieres tú pides visa comienzan a averiguar yo no ese es el marido de la ratera de la que dicen que es prepago ay no 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 y le terminó salando la historia si él no la ayudó con la mudanza porque ella se estaba mudando quien la ayudó a ella se supone por ahí los rumores dicen que él está en Los Ángeles y ella estaba que se quería mudar no entonces se supone también que Clovis Nienau dejó todo por ella Clovis Nienau se peleó con Maripilis Rivera allá en Puerto Rico a raíz de la bendita obra Clovis Nienau se peleó con el bendito Rome a raíz de la obra que todos nosotros ya sabemos y conocemos Adame tampoco no le quería hablar y todo lo demás entonces si te peleaste con todo el mundo y dejaste todo por ella incluido a tus fans se supone que el día de la mudanza de esta mujer tú debiste estar allí quien sabe me digo yo no a raíz de que no lo vi y brillaba por su ausencia quien sabe de repente abrió los ojos y dejó aquella que dicen que es la prepago de la historia si en caso fuera así y Clovis Nienau terminó dejándola que no lo sabemos todavía es cuestión de esperar un par de semanitas nada más tenemos un par de semanitas más y vamos a saber cuál es la verdad la verdadera historia de todo esto pero de que estos no van a terminar juntos definitivamente entero y como nosotros hemos visto a Maripili Rivera en diferentes programas de la cadena Telemundo diciendo que Clovis pues debería entrar a casa que debería tener una oportunidad entre tantas cosas más entonces quien sabe pues si se separa aunque Maripili va a tener pues que ayudar a su amigo si como ella es una madre sobreprotectora y lo dijo dentro del programa de uno de los programas de la cadena internacional Telemundo ella podrá cumplir su deseo de ayudarlo apapacharlo y todo lo demás estarán juntos o no Clovis aparentemente va a la casa de los famosos All Star pero también aparentemente va a Lesca Genesis me pregunto en qué terminará todo este desparpajo ellos siguen juntos o no